Que relativo es el tiempo Cuando hay que olvidar aquello que quieres Es un error bastante común No echarnos la culpa de lo que sucede Que roto queda el espacio Donde besabas ahora me duele Como las siete bolas de dragón Perdí en trocitos mi corazón Como quieres que quieras Si quise como nunca quise Y por eso se me rompió De qué manera se puede confiar En algo que nunca te funcionó Y cómo te abrazo Si he puesto una valla de seguridad Entre tú y yo Puedo convencer a mi cuerpo Pero no puedo convencer a mi corazón Si quieres lo intento Pero de qué sirve Si con este miedo no iré con todo A todos nos han hecho daño Y casi nadie sabe cómo pedirse perdón Nos han enseñado tanto de querer Pero no de olvidar a quien nos amó Y acabas pensando que el único error Del que nunca aprendimos es el amor Cuando tú te quiero significa miedo De partirme en trozos otra vez De tener que unirme y no saber Cuando tú me abrazas yo digo no puedo Cuando te piden que ames de verdad Pero perdiste la capacidad Cuando tú te quiero significa miedo De partirme en trozos otra vez De tener que unirme y no saber Cuando tú me abrazas yo digo no puedo Y es que no logro entender Si el amor no es un juego ¿Por qué se puede perder?